Iniciamos una semana más en la que se pueden vivir un sinfín de cosas y que mejor forma que arrancar el lunes que descubriendo el futuro al lado de Moni Vidente. Como cada semana, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud, además de detallar los números de la suerte. Aries esta semana tendrás energías encontradas por la influencia del eclipse lunar, por lo que deberás ser cauteloso y no dejarte llevar por tus impulsos. En estos días se avecina una elevada carga de trabajo, pues sacarás adelante todos esos proyectos que tenías pendientes desde hace tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 28 y 33. Procura usar ropa de colores fuertes y mucho perfume para que tus energías sean más positivas. Ten cuidado esta semana con todo lo que firmes pues los fraudes estarán a la orden del día. Checa cualquier contrato antes de firmarlo. Es mejor que estos días no tramites ningún crédito. Tauro esta semana se cruzarán las energías debido a que el eclipse tendrá un efecto negativo en tu vida, este 21 de enero prende una veladora para alejar las malas vibras. Si ya no estás a gusto en tu trabajo, es momento de empezar a buscar uno nuevo. Recuerda que no hay nada mejor que estar en paz contigo mismo. Cuídate de problemas de estrés y trata de continuar con el ejercicio al aire libre, pues eso te ayudará a estar más tranquilo en toda la semana. Para esta semana tus números de la suerte son 0, 5, 31 y 44. Trata de utilizarlos con tu fecha de nacimiento. Los que se encuentran en una relación atravesarán por una pequeña crisis en la que decidirán darse un tiempo. Tu signo es muy centrado y no se deja llevar por fantasías, pero evita tomarte todos los problemas muy a pecho. Géminis esta semana el eclipse influirá en tu salud por lo que deberás cuidarte ante los cambios bruscos de temperatura. Para estos días será fundamental que prendas una veladora de color rojo y uses algo de plata para que te proteja de esta corriente negativa. El fenómeno astrológico también traerá a tu vida un nuevo amor del signo escorpión o piscis. No desaproveches la oportunidad de enamorarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 32 y 50. Trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para que se duplique la fortuna. Tu signo es uno de los más perseverantes, por lo que esta semana es la ideal para que inicies esos proyectos de negocios que tienes en mente. Cáncer estás por iniciar una nueva etapa de mucha prosperidad y abundancia gracias a la energía que dejó el eclipse en tu signo. Para esta semana será bueno que prendas una veladora amarilla y uses algo de oro para atraer la fortuna en estos días. En tu ambiente de trabajo percibirás energías cruzadas pues estarás en medio de algunos problemas generados por los chismes de tus compañeros. Es momento de buscar otro empleo que no tenga malas vibras. Deja de buscar el amor pues muy pronto llegará a tu vida alguien que será muy compatible. Solo es cuestión de que tengas paciencia y abras bien los ojos. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Termina de pagar tus deudas de tarjetas de crédito y cáncélalas. Es el momento ahorrar pensando en formar tu propio patrimonio. Leo el eclipse provocará algunos estragos en tu estado de ánimo. Evita caer en provocaciones por parte de tus compañeros de trabajo y controla tu carácter impulsivo. Esta semana evita hacer algún cambio radical y mejor espera a que pasen los efectos del eclipse, una semana y media. Los que tienen pareja gozarán de unos días de mucha pasión, mientras que los solteros vivirán varios amores fugaces sin compromiso. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 33. Ten mucha precaución en las calles, estarás muy propenso a los accidentes. Virgo tus energías estarán muy revueltas por los efectos del eclipse, por lo que debes tener cuidado con los problemas de salud. Para evitar estos malos ratos será bueno que prendas una veladora roja y coloques al lado un vaso con agua bendita para alejar todo lo negativo. En estos días deberás tener mucho cuidado con las caídas o los accidentes, presta atención a cada paso que des y ten precaución. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 81, trata de usarlos el día jueves para que la fortuna se te duplique. Libra en estos días te sentirás alterado el eclipse lunar, pues uno de sus efectos será recordarte problemas del pasado. Serán días de cerrar círculos con amores del pasado que no te permitían avanzar. Ten en cuenta que tu signo es aire, por lo que debes mantener la calma y no hacerte ninguna intervención quirúrgica hasta que pase esta semana. Para evitar que pases malos ratos por la luna y este lunes azul será bueno que uses un listón rojo en tu muñeca derecha y prendas una veladora blanca. Tendrás buenas oportunidades de trabajo o de pedir un aumento de salario, no tengas miedo y hazlo, pues tu esfuerzo tiene que darte resultados. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 16 y 22. Escorpión el eclipse lunar te traerá buena suerte, pues entrarás en una renovación total para ser más positivo en todo lo que hagas y de este modo, puedas avanzar en tu vida laboral. En esta semana será bueno que prendas una veladora de color azul, de preferencia el 21 de enero. Ponte ropa o zapatos nuevos para que te ayuden a mantener la abundancia. Disfruta de un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 03, 17 y 25, úsalos con tu fecha de nacimiento para que te ganes algún premio. Los solteros seguirán un tiempo sin pareja, eso sí, saldrán a divertirse, mientras que los casados tendrán mucha estabilidad con su pareja. Sagitario en estos días te sentirás un poco afectado en el bolsillo por culpa del eclipse lunar, pues tendrás gastos imprevistos o pérdidas de dinero, evita sacar créditos y gasta solo lo necesario. Para que la mala energía no te invada prende una veladora morada o amarilla y ponte mucho perfume este 21 de enero. Habrá mucha pesadez dentro de tu trabajo y tendrás algunos problemas con un proyecto, toma las cosas con calma y no tomes los problemas como personales. Tus números de la suerte son 11, 19 y 42, juega el día viernes y trata de usar prendas de colores fuertes para que la buena vibra llegue a ti. Capricornio el eclipse lunar te dejará secuelas en cuestiones amorosas pues habrá peleas con tu pareja o personas cercanas, ten calma y paciencia ante cualquier malentendido. Para evitar que los efectos sean mucho más fuertes, enciende una veladora blanca y usa algo de plata para que tengas mucha más protección. Aprovecha todas las oportunidades de trabajo que lleguen a ti, no te sabotees y tampoco platiques tus metas pues la envidia estará cerca de ti. Tu signo no sabe valorar a las parejas amorosas y constantemente se queda solo, trata de cambiar esa forma de ser. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 00, 17 y 32. Acuario el eclipse lunar será muy importante en tu vida, pues a diferencia de la mayoría de los signos tú inicias una metamorfosis, enfócate en todo lo positivo que quieras realizar. Este lunes será bueno que inicies la semana usando un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga. Habrá muchos cambios laborales en los que podrás cambiarte de área, trata de buscar el mejor trabajo para ti. Entras a la etapa de cumpleaños, así que a partir del día 22 habrá un progreso en todo lo que realices. Tus números de la suerte son 15, 23 y 40. Piscis el eclipse lunar te dejará buenas cosas y gratas noticias, eso sí, también tendrás problemas de salud mental o de nervios. Este 21 de enero será bueno que te cortes el cabello y uses mucho perfume para cortar la energía negativa que invada tu persona. Tienes mucho trabajo, empezarás un proyecto laboral nuevo, si tienes pareja, habrá comprensión y estabilidad emocional, y si eres soltero, encontrarás personas muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte el día 24 con los números 00, 08 y 21, trata de jugar los días martes, jueves y sábado. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.